... Lo anticipábamos en nuestros títulos y tiene que ver con este hecho trágico, desgraciado, que sucedió en la jornada de ayer. Tiene que ver con esta jineteada, esta fiesta de doma, de caballo en el predio Gauchito Gil, en Hermoso Campo, que terminó abruptamente y esto tiene que ver con la muerte de un jinete, Matías Ariel Zimbala. Tenía 19 años de vida. Matías vivía en Charata y según el informe policial estaba realizando la doma cuando cae de su animal, de su potro, que le dio una tremenda patada en la cabeza, fulminante, lo que le provocó la muerte en el mismo momento. El fiscal de turno resolvió no tomar ninguna medida en la causa, en tanto el cuerpo del jinete fue trasladado al hospital local y luego entregado a sus familiares para fines póstumos. Realmente una verdadera tragedia en lo que se suponía iba a ser una fiesta, una fiesta de doma. Vamos a establecer contacto con Joaquín Ayala. Se desempeñó justamente, ahí estamos viendo el lugar exacto donde sucedió el hecho. Esto es jurisdicción de Hermoso Campo. Se habló en algún momento de Pinedo porque Matías fue trasladado al hospital de General Pinedo. Este joven oriundo de la localidad de Charata. Establecemos ahora sí contacto con Joaquín Ayala. Joaquín Ayala, decíamos, fue jurado de esto que se pensaba de hacer una fiesta, ¿no? Un festival de doma aquí en la provincia de Chaco. Joaquín, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por este contacto. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Bueno, nosotros acá muy dolidos con lo que ocurrió ayer. Así que sí, es verdad, estuve trabajando como hago en muchos campos de jineteras, de jurado. Y más allá matía como amigo los 201 hijos y tuvo la desgracia en lo que le pasó. Sí. Eso voy a corregir tres cosas. Sí. Él, la patada que se comenta, él no recibe patada. Él, hay un... A ver, ¿cómo yo le explico? Perdóname que soy de campo, no tengo muchas palabras para decirle. Por favor. Más allá, le pido ante todo, yo estoy haciendo esto como parte de jurado. Sí. Después, más allá, lo que sea parte familiar, yo respeto todo lo que sea el sentimiento de la familia, no quiero nada más que le voy a hablar como parte de jurado y lo que ocurrió estando a metro mío, nada más. Sí. Así que bueno, él salió a jinetear, hablando en la jerga criolla. El caballo pegó dos, tres tiros, como decimos nosotros, lo acarrea en la rienda. Él recibe un cabezazo en el aire y ya veo que viene desvanecido y a la D pega un riendazo de caballo que pega toda la cabeza en lleno en la tierra. Esa es la pura verdad. ¿Quién le está diciendo? Es el único que estuvo a dos metros de él. Bien. O sea, él termina falleciendo no por una patada del caballo, sino más bien por el golpe cuando cae al suelo, a la tierra. Sí, sí. En el aire puede ser que hubo un manotazo de caballo, pero patada no hubo. Bien. Más allá de esto, ¿no? De la circunstancia puntual de si fue el golpe del animal o el golpe contra el suelo. ¿Estaban garantizadas, digo, las medidas de seguridad para tratar de evitar esto que, bueno, que hoy ya es hablar de una muerte? Medidas de seguridad, usted me dice algo así como lo que se está usando un casco para los chicos ginetos, o me quiere preguntar por un seguro, o cómo, disculpe, ¿no? No, y sí, un casco vemos que no tiene, ¿no? Desconociendo yo también cómo es la práctica, ¿no?, de esto. Si era necesario que tenga un casco, si por qué no lo tenía y si estaba, no sé, si había presencia sanitaria, por ejemplo, en el predio para de algún modo asistirlo a este chico, o ya fue instantáneo. Había una ambulancia, había una ambulancia, un personal que es especializado en enfermería, y bueno, hicieron las primeras atenciones, hicieron ello, y llegó hasta el hospital de General Tineo, ya, a lo que se dice, sin vía. Bien, bien. Y en cuanto a, estaba todo, digamos, dentro de cómo se debe realizar, ¿es natural, digo, una caída de este tipo? En la jineteada, los riesgos están continuamente, en cada espectáculo. Sí. Lo digo como jinete que fui, y que lo digo domingo tras domingo en los campos de jineteada, los riesgos están. Es un deporte de alto riesgo. Sí. Volviendo al tema, el casco se puede usar, pero no, realmente, quien lo obligue, no está obligatorio usarlo yo. Claro. Ahora, ¿este chico tenía experiencia ya? Él andaba jineteando, andaba jineteando, y bueno, es un chico con mucho futuro, como hay chicos de menor edad que también jinetean, hay que respetarlo como jinete, porque cuando uno nace con un álbum, un don, sea un futbolista, un borchador, lo que sea, el deporte que fuese, no están marcadas las edades. A él le tocó pasar esto a los 19 años, que se andaba jineteando, anduvo recorriendo varios campos de jineteada, y bueno, hoy, ayer fue un trompezón que no está escrito en el momento, yo. Sí, es tremendo. Ahora, imagino el resto de los jinetes, ¿no? Una fiesta en la cual termina empañado así, con una muerte repentina, un chico tan joven, ¿no? Sí, por supuesto, que un chico con toda una vida por delante. Sí. Sí, sí, lo escucho, ¿no? Sí, no, consultarle también, porque a partir de esto, ¿no? Hay algunas voces que se alzan, las proteccionistas, que nuevamente hablan del maltrato animal, no solamente por el maltrato animal, sino también por el riesgo que representa, y lo estamos viendo justamente en esta tragedia, que le genera alguna clase de, no sé, de reflexión a los amantes de la doma. Yo, como reflexión a los amantes de la jineteada, eso es lo que voy a corregir, no es doma, es lo que nosotros hacemos es jineteada. La doma es aquel hombre que trabaja en el campo, que agarra un potro crudo, lo palentía y lo hace de andar. Bien, es jineteada. Esta es la jineteada, disculpe. Y bueno, me quedé un poquito colgado, porque realmente estamos, estoy acá, mal, así que creo que me preguntó por los... Claro, no, y no, en realidad le pregunto por mucha gente que está, los proteccionistas sobre todo, que están alzando su voz nuevamente contra estas prácticas por el maltrato animal y el riesgo para el hombre. Le comento, por la parte del maltrato animal, yo creo que el caballo de jineteada es el que menos trabajo tiene. Sí. El por qué. Hay reglamentos en cada categoría de jineteada, que sea en la categoría de base encimera, si vamos a lo que es, son 14 segundos, de lo cual se lo bajó, se lo dejó a 12 segundos, lo que es clina y burupa, el burupa son 10 segundos y los clina son 8. Y un caballo no trabaja todos los días, trabaja una vez al mes, cada tres meses. Y maltrato de animales, un caballo reservado es el que dentro de todo vive mejor que un caballo que lo va a tener en un carro, para... no estoy en contra de la gente que tiene lamentablemente una situación económica en que vivimos hasta un caballito para salir a juntar algún cartón o repartir algún ladrillo, pero todos necesitamos vivir. Y bueno, en este caso el maltrato animal existe por muchas otras cosas que serían peores, pero en el tema de la jineteada, el maltrato, puede ser algún que otro toque con rebenque o las que le llaman la escuela, muchas creen que uno es tan dañado, pero no es tanto así, Dios. Un caballo, como le dije, vive... creo que cualquier hombre que anda tiene un caballito que sea para andar, para que lo monte, vive, tiene su buena ración, su buena agua. Y bueno, por ahí hay alguna gente que realmente lo tienen mal, lo tienen mal. No voy a decir, no voy a tapar el sol con el dedo, porque en este ambiente habemos gente de todas las cosas. Le agradecemos muchísimo su tiempo. Bueno, el saludo a la gente de Hermoso Campo, realmente una situación muy, muy desgraciada que hoy enluta a toda la provincia de Chaco. Muy amable, muchas gracias. Por favor, que tengan buenas tardes. Buenas tardes. Joaquín Ayala fue jurado en la jineteada de ayer en Hermoso Campo. Y bueno, veíamos las imágenes, son realmente tremendas, durísimas, y tiene que ver con este desenlace fatal, esta tragedia. Este joven, 19 años, que falleció en medio de una jineteada. Continuamos y hay más noticias.